Hola, continuamos con nuestra discusión de las palabras y las cosas, el pavoroso libro de Michel Foucault. Tiene como subtítulo una arqueología de las ciencias humanas, como pueden verlo aquí. Michel Foucault, las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas. ¿Por qué se llama una arqueología? ¿En qué consiste esta arqueología? Tiene Foucault otro libro que se llama precisamente La arqueología del saber, que no vamos a discutir. Nos vamos a limitar a las indicaciones que nos puede dar Foucault en las palabras y las cosas respecto a lo que pueda ser una arqueología. Una arqueología es, de acuerdo a lo que hemos visto en las palabras y las cosas, la búsqueda de los principios que están articulando un conocimiento en una época histórica, lo que él llama una episteme. La episteme es el suelo arqueológico, por utilizar sus palabras en ocasiones crípticas y a veces demasiado metafóricas como para hacer de un valor analítico claro. Podemos decir que una episteme es un conjunto de principios que se encuentran supuestos en todas las construcciones cognitivas de una época histórica, de un periodo histórico en los siglos XVI y XVII, lo que Foucault llama la época clásica. Todo el conocimiento se debe desplegar en un cuadro. En el caso del análisis de las riquezas, ese cuadro es explícito. Es el cuadro que nos presentó que es no, el cuadro donde se nota todas las corrientes, todos los flujos, toda la circulación de la moneda y que termina la riqueza, pues en el origen de ella, que es la agricultura. Es el cuadro que desplegó que es no de lo que es el análisis de las riquezas. También hay un cuadro del lenguaje, también hay un cuadro del lenguaje, así como también hay un cuadro de la biología, un cuadro de la historia natural, desplegado por las clasificaciones del INEO que ya hemos explicado. Ese es, a final de cuentas, el saber de la época clásica, su disposición fundamental. Ser cuadro estático, porque el tiempo únicamente entra como una variable, digamosle así, muda. Podemos quitarlo, podemos suponer ese cuadro desplegado a lo largo de todas las épocas y nos dará simplemente, por ejemplo, la clasificación de todos los seres, la clasificación de todos los lenguajes, la clasificación de toda la riqueza. Esa circulación en el tiempo queda fija en la simultaneidad del cuadro. Como explicábamos cuando hablábamos del lenguaje, el conocimiento es finalmente una representación y para tener el conocimiento debemos de tenerlo bien representado y se representa o en cuadro o en esa representación sucesiva que es el lenguaje. Ese es el saber de la época clásica. Cuando se destruye este saber, cuando cambia el conjunto de supuestos de la episteme, lo que Foucault va a llamar el a priori histórico, recordemos que todo el mundo de estos filósofos introducen a prioris. Reichenbach introdujo una modificación de la priori de Kant a la vista de la imposibilidad de que el espacio sea un a priori realmente, un elemento constitutivo de la experiencia ya fijo, sino que es variable. Entonces el a priori es variable. Cuando Foucault introduce el a priori histórico para definir la episteme, pues nos está diciendo que hay un conjunto de principios en toda época histórica que nos permiten el saber, que nos constituyen el saber. Y eso es lo que él va a llamar el a priori histórico y que va a ser a final de cuentas la episteme. Cuando se rompen esos principios al comenzar la modernidad, empieza a surgir un elemento fundamental. El hombre, el ser humano, el ser humano como objeto de estudio. Así como surge el trabajo, así como surge el lenguaje y así como surge la vida, porque ya habíamos visto, no existía ni la vida, ni el trabajo, ni el lenguaje como objetos de estudio. Hay que tener esto claro, es un nivel de abstracción. No habla de la vida en tanto que no haya habido vida, el concepto de vida. Claro que había vida. Lo que no había era el objeto de estudio de la biología, la vida, como un conjunto de funciones integradas que permiten precisamente definirla de esa manera. No como las clasificaciones del INEO que definen al ser singular, al ser vivo singular, sino al objeto abstracto vida. Igual el trabajo, igual el lenguaje. Y así el hombre, el ser humano, se empieza a dar cuenta cuando reflexiona sobre la vida que él es un ser vivo entre los seres vivos y que es finito, que tiene como perspectiva el horizonte de la muerte. Cuando especulábamos sobre a dónde nos lleva la economía, cuando la suponemos en el tiempo, hacia dónde nos lleva la idea de que el trabajo es el origen de toda riqueza, de todo valor, nos lleva precisamente al destino del hombre en el estancamiento de la historia. Entonces el hombre descubre su finitud. Se descubre como objeto de estudio, o sea, el ser humano, la humanidad, los aparecen como objeto de estudio y aquello que va a estudiar al hombre se van a denominar ciencias humanas. Foucault nos menciona algunas pocas. La sociología, la psicología, la etnología, el psicoanálisis, la historia. Esas van a ser las ciencias humanas. Y van a tener modelos de explicación. Van a fundarse en modelos, precisamente en los modelos que nos van a proporcionar el trabajo, o sea, la economía, la biología y la lingüística. Pero antes me gustaría poner lo que Foucault va a denominar el espacio de las ciencias humanas. El espacio de las ciencias humanas se despliega en un triedro cartesiano. Lo más irónico es que Foucault, a final de cuentas, sale cartesiano. Un triedro cartesiano. ¿Por qué no escogió una esfera? Gustavo Bueno, cuando construyó el espacio antropológico, lo constituyó como una esfera. El espacio de las ciencias humanas, Foucault lo concibe como un triedro. Y cada cara del triedro, pues son tres, está formada por ejes. Cada plano está formado, por supuesto, por dos rectas intersectadas en un punto. Esos ejes están formados, uno por la filosofía, otro por las reflexiones físico-matemáticas, y el otro por la biología, la economía y la lingüística. Estas son las coordenadas, como pueden ver, son tres coordenadas las que van a definir a las ciencias humanas. Foucault nos dice que precisamente las ciencias humanas siempre se encuentran en todas las coordenadas. Deben de utilizarse todas las coordenadas para definir las ciencias humanas. Las ciencias humanas nunca se ubican en uno de los planos. Las ciencias humanas nunca están en el plano de la economía con las ciencias físico-matemáticas. Nunca están en el plano de una economía matemática, de una biología matemática, de una lingüística matemática. Ahí no están las ciencias humanas. La biología, la economía y la lingüística no son ciencias humanas. Aunque le pese a los hacedores de reformas universitarias que suelen ubicar la economía en las ciencias humanas, o la lingüística en las ciencias humanas, de acuerdo a Foucault no lo son. Bueno, aquellos que hacen eso tendrán sus justificaciones. Foucault ya dio las suyas en las palabras y las cosas. Nos gustan o no, estamos de acuerdo o no, ahí están. Entonces, tampoco se ubican únicamente en el plano de la filosofía. Una filosofía o reflexión sobre la economía, una economía filosófica, tampoco es una ciencia humana. Las ciencias humanas siempre están en el espacio generado por este sistema de referencia. Las ciencias humanas se van a definir, nos dice Foucault, cuando consideremos su relación, no con las ciencias físico-matemáticas. ¿Por qué con ellas no? Porque una psicología matemática entra cabalmente, casi sin conflicto y sin discusión, dentro de las ciencias humanas, dentro de lo que ellas se consideran a sí mismas como ciencias humanas. Puede haber una psicología matemática, y de hecho la hay. Puede haber una sociología matemática, y de hecho la hay. La hay una sociología matemática, una psicología matemática, junto a una sociología comprensiva, junto a una psicología comprensiva, por utilizar el absurdo lenguaje que nos lega el idealismo alemán, de ciencias exactas, y ciencias de explicación, y ciencias de comprensión. Siempre puede haber una psicología explicativa, físico-matemáticamente explicativa, siempre puede haber una psicología comprensiva, pero ese no es su modelo básico, de acuerdo a Foucault. El modelo básico de las ciencias humanas es, y se toma, de la biología, de la economía y de la lingüística. Y estas se definen de la siguiente manera. La biología tiene como elementos de construcción cognitiva la función y la norma. La función y la norma significan que en la biología siempre se van a construir sistemas funcionales, en los que el todo es mayor que la parte, que son un conjunto de funciones integradas, normadas, siguen una serie de normas objetivas. Ese será el modelo que se tomará en, digamos, la sociología, la sociología funcionalista. Malinowski, cuando trata de explicar los ritos, los ritos son las normas, las normas nos dan paso a la función, es un modelo tomado de la biología. La economía nos va, la economía se funda, de acuerdo a Foucault, en dos formas de explicación, en dos conceptos básicos, que son el conflicto y la regla. Esto queda claro cuando vemos la economía desde el punto de vista de la teoría de los juegos. La economía es un conflicto, es un conflicto permanente por la mercancía. Y es también un conjunto, un conflicto permanente por imponer un conjunto de normas, un conjunto de reglas que permitan que se dé a cabo el intercambio de manera, con el mínimo conflicto. Y finalmente está la lingüística. Su modelo es el sistema y las significaciones, o el conjunto de significaciones sistemáticas. Lévi-Strauss, por supuesto, construyó su antropología, no como los funcionalistas, con el modelo biologicista, sino con el modelo de la lingüística. Y él lo acepta perfectamente. Esas son las ideas que tiene Foucault respecto a las ciencias humanas. Esos son sus modelos explicativos y las ciencias humanas los pueden mezclar uno con otro. Puede haber una psicología que explique desde el punto de vista funcionalista, tanto como una psicología que explique desde el punto de vista del conflicto. Son posibles todas las combinaciones, pero también la reflexión filosófica. En la modernidad, en el siglo XIX, que es lo que llama Foucault la modernidad, luego renuncia a llamarle así, pero esa es la modernidad para Foucault el siglo XIX. En el siglo XIX, el hombre, la filosofía, descubre la finitud del hombre. Cuando se quiebra el cuadro de las correspondencias entre la representación y el lenguaje, hay que tener en cuenta esto y esto es fundamental. En el saber clásico había una premisa realista de fondo. La representación representa al mundo, no representa la subjetividad humana. En la modernidad se descubre la subjetividad humana, por decirlo sin tantos rodeos como Foucault. Se descubre la subjetividad humana y la filosofía deja de ser realista para volverse predominantemente idealista, subjetiva. Es precisamente en el siglo XIX cuando el ego cogito cartesiano y todos los egos trascendentales que se van a descubrir empiezan a tener relevancia. ¿Cuándo es posible un Hegel? Solamente con la destrucción del saber clásico es que puede haber un predominio del idealismo, del marxismo y de todo ese tipo de ismos filosóficos. ¿Por qué? Porque la reflexión sobre lo humano en las ciencias humanas es reflexión sobre la finitud y sobre la subjetividad de la humanidad. Ese es un cambio fundamental, como diría Foucault por utilizar su palabrería, un cambio en el suelo epistemológico que una arqueología puede descubrir. La arqueología es a final de cuentas bucear. Dejemos las metáforas. La arqueología consiste en encontrar el conjunto de principios que permiten la reflexión en una época histórica. El a priori histórico, eso es lo que busca la arqueología y eso es lo que pretende encontrar. Y una vez que lo encuentra, pretende describir cómo se da el cambio. Por eso Foucault le pone especial énfasis a esos cambios. A esa, si ustedes leen el libro encontrarán entre la parte que describe el análisis de las riquezas y la parte que describe ya lo que vendría a ser la economía ricardiana, hay un interludio donde nos habla de un cierto pasaje, cuando se empieza a resquebrajar, cuando la gente empieza a ser escéptica con respecto al conjunto de principios de un episteme, cuando la representación en cuadro de la época clásica ya no es suficiente y es necesario introducir modificaciones que van a poner en suspenso primero ese antiguo saber, esa forma de ver el mundo, hasta que la rompe totalmente y son nuevos y otros los principios, otra la propuesta epistemológica. Más o menos eso es. Quisiera concluir este video mencionando que también podemos hacer a Foucault el padre. No, esa es una terminología muy ridícula. Hagamos a Foucault el inventor, uno de los principales inventores y promotores para hacerle caso a George Steiner y a todos los críticos de Foucault. Foucault el libro, como ya lo comenté en el primer video, el libro fue ampliamente criticado, ampliamente desdeñado y sus falencias fueron obvias. ¿Cuál es la principal? Foucault parece creer que puede hacer una historia de las ciencias y ser a la vez un gran escritor. Lo único que logra es capítulos verdaderamente difíciles de leer por la densidad metafórica, por ese intento de ser un literato. Si quitáramos esa paja, tendríamos un mejor historiador de las ciencias, un mejor arqueólogo de las ciencias, para utilizar la palabra que él quiere, un arqueólogo de las ciencias. Si quitáramos toda esa paja, tendríamos una mejor arqueología de las ciencias, pero quizá no sería tan atractivo el libro, perdería su oscuridad, perdería su atractivo ante esa prole generada por este estilo oracular. Hay quienes creen que la filosofía y el arte, que la filosofía y la literatura son lo mismo. Quienes creen eso no saben lo que es la literatura y no saben lo que es la filosofía. Y lo único que crean es un híbrido que ni es buena filosofía porque no está a la altura de la reflexión filosófica, de lo que se espera de una reflexión filosófica, ni está a la altura de lo que se espera de una obra literaria. Es un híbrido doblemente mediocre, mediocre al cuadrado. Y hay muchos que sostienen esa hipótesis, la hipótesis de que la filosofía es literatura y que por lo tanto hay que tener un estilo. Me acuerdo, por cierto, de Sabater. La filosofía es un estilo, un estilo de escritura. Lo dice creo en la filosofía tachada. Bien, hay que tachar ese libro después de leerlo, por supuesto, porque es muy entretenido. A veces estos mediocres al cuadrado son muy entretenidos cuando hablan. Muchísimas gracias.